¡Mijos! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Gracias por estar aquí conmigo. El día de hoy vamos a escuchar una canción más de Siek. Alex García, este mexicano que le compone al pueblo con sus letras, su ritmo y su música, le transmite a los mexicanos las verdades que muchos otros callan. ¡Uy! Esto sonó fuerte. Así que en esta ocasión vamos a escuchar esa canción que tiene como título Raza de Bronce. O sea, imagínense lo que se viene. Así que bueno, como siempre, ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el nombre y los créditos para que vayan y apoyen el canal original. Al igual que dejen su amor por acá con ese like, que se suscriban al canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, nos fuimos porque esto pinta buenísimo. Así que hagámosle. Ay, se nos lentejó. ¿Lentejó? Anda viviendo tiempo extra y anda de mi totero, viejillo chismoso, fufurufo arbuendero. ¿A usted qué le importa lo que pase en el planeta si le queda como una semana de vida a la neta? México se despertó, se puso buzo, caperuzo. No es el México de antes que permitía tanto abuso. Ya no hacen con nosotros lo que les dé la gana. Ya no son los tiempos de Antonio López de Santa Ana. El güey que vendió tanto territorio mexicano. Donde hoy vive tanto ilegal latinoamericano. Por culpa de un vendido el territorio se ha perdido. Por eso otro vende patrias. Aquí no es bienvenido. Una cosa es ser socio comercial a nivel mundial. Y otra muy diferente que nos quieran tratar mal. Aquí es bienvenido de cualquier país a algún turista. Porque México es la riata y no soy nacionalista. Tan solo digo lo que es. Y es muy tu pedo si la neta no lo ves. Dirían aquí en México botellita de Jerez. Todo lo que nos desean que se regrese al revés. Hablo por los mexicanos al decir que no rajamos. Que sacamos la casta donde quiera que vamos. Que si hay puros frijoles pues frijolitos tragamos. Y si no tiene sillas en el piso nos sentamos. Oh, 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 mexicana es mi bandera. Oh, 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 mexicano hasta que me muera. Oh, 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 mis colores y mi tierra. Oh, 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 mexicano al brito de guerra. Oh, 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 oh. Acuérdense que el mexicano va a nacer donde se le pegue la gana. Deben de estar orgullosos de haber nacido aquí en la tierra del maíz. Y que chingue a su madre al que no quiera este país. México va para arriba. Ya se dio cuenta el mundo. Vamos a ser primeros. Ya no seremos segundos. Quieren invadir México. Qué mal me huele. El litio al mexicano, carnal. Y es lo que les duele. Acuérdense de mí, por favor, guarden la canción. En unos años México será una gran nación. Acuérdense de mí, por favor, guarden la canción. En unos años México será una gran nación. Oh, 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 mexicana es mi bandera. Oh, 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 mexicano hasta que me muera. Está al ser del ritmo. Oh, 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 mis colores y mi tierra. Oh, 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 mexicano al brito de guerra. Que viva mi raza de bronce. Y que viva toda mi gente mexicana. Acuérdense que un mexicano va a nacer donde se le pegue la gana. Deben de estar orgullosos de haber nacido aquí, en la tierra del maíz. Y que chingue a su madre al que no quiera este país. Y yo soy siek. Y yo soy siek. Está muy chévere. Está muy buena esta letra, esta canción. Y como aquí no hay prisa, no se preocupen que la vamos a ir desglosando poco a poco. Pero a grandes rasgos, déjenme decirles que la letra está muy, muy patriota. Obviamente desde el coro. Que está muy, muy, muy pegadito, eh. Muy, uh, uh, mexicana es mi bandera. Bien, o sea, de verdad que mis créditos para Alex García o siek. De hecho, no sé por qué se llama siek. Tendríamos que preguntarle. Eh, y también, pues, me pregunto yo aquí. ¿Será que él mismo compone y él mismo también las canta? ¿O será que alguien más las escribe? A veces hay colaboraciones que les ayudan con las letras. Y veo que no solo es un cantante común y corriente. Sino es un cantante muy consciente de todas las cosas que están sucediendo en México. Tanto a nivel negativo como estos discursos racistas. Como a nivel positivo porque sabe todo lo que está sucediendo de las obras que se están haciendo a nivel económico del crecimiento, ¿no? Entonces me gusta cómo pone este video aquí al comienzo y le distorsiona la voz al senador este, eh, Kennedy, ¿no? Que justamente fue el que hizo el nombramiento de que los mexicanos, si no fuera por los estadounidenses, los mexicanos estarían comiendo comida de gata en un patio trasero, en una casa de campaña, ¿no? Y me pareció chistoso lo que le dijo al final. Como que, ¿qué te importa lo que pasa en el planeta si estás viviendo casi que tiempo extra? Ah, muy chistoso. Escuchémoslo otra vez y lo vamos pausando. Escuchemos. Medio. 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 Anda viviendo tiempo extra y anda de mi totero, viejillo chistoso. Anda de mi totero. Viejito chismoso, fu... Fufurufo. Yo no sé. Yo no sé en México qué signifique fufurufo, pero en Colombia se les dice fufurufas a las mujeres que trabajan vendiendo su cuerpo, ¿no? Brindando un servicio sexual. Se les dice fufurufas. Yo no sé en México qué signifique. Arguendero. No, no sé. Fufurufo, arguendero. Arguendero. Uy, no, ni idea. ¿A usted qué le importa lo que pase en el planeta si le queda común? O sea, ¿qué le importa lo que pasa en el planeta? Ay, el internet. La semana de vida, la neta. México se despertó, se puso buzo. Caperuzo no es el México de antes que permitía tanto abuso. Ya no hacen con nosotros lo que les dé la gana. Ya no son los tiempos de Antonio López de Santa Ana. El cual que vendió tanto territorio mexicano. Donde hoy vive tanto ilegal latinoamericano. Por culpa de un vendido el territorio se ha perdido. Por eso otro vendepatrias aquí no es bienvenido. Por culpa de uno que vendió el territorio. En ese mismo territorio hoy viven muchos ilegales latinoamericanos, ¿no? O sea, sobre todo los mexicanos. En ese mismo territorio que antes le pertenecía a México. Ironías de la vida, ¿no? México es la riata. A ver, esto de la riata... No sé si es lo que yo estoy pensando. Así que ustedes confirmenme cómo utilizan esa expresión en México. La riata como la parte masculina del hombre. Así es como yo la conozco. Así que no sé. Díganme, por favor. Tan solo digo lo que es. Ya es muy tu pedo si la neta no lo ves. Dirían aquí en México botellita de Jerez. Todo lo que nos desean que se regrese al revés. Botellita de Jerez. Voy a empezar a implementar esa frase. Para los haters. Voy a decir, botellita de Jerez. Todo lo que me desees que se te regrese al revés. Multiplicado por 10. ¡Ah! ¡No, no! Lo por los mexicanos al decir que no rajamos. Que sacamos la casta a donde quiera que vamos. Que si hay puros frijoles, pues frijolitos tragamos. Y si no tiene sillas en el piso nos sentamos. Así es más. Oh, 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 mexicana es mi bandera. Oh, 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 mexicano hasta que me muera. Oh, 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 mis colores y mi tierra. O sea, no puede haber un poro, un poro. No puede haber un coro más patriota. Es que a veces quiero hablar todo tan rápido que se me cruzan las palabras en el cerebro. No puede haber un coro más patriota que este. O sea, díganme si no está muy, muy chévere. Oh, 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 mexicano al piso de guerra. Arriba el tricolor, mi país es un amor. Disfruta su sabor, de su tierra el olor. De su gente el calor, de su sangre el dolor. Por su patria el furor, México es un amor. Que viva la raza de bronce y que viva toda mi gente mexicana. Acuérdense que el mexicano va a nacer donde se le pegue la gana. Deben de estar orgullosos de haber nacido aquí en la tierra del maíz. Y que chingue a su madre al que no quiera este país. México va para arriba, ya se dio cuenta el mundo. Vamos a ser primeros, ya no seremos segundos. Quieren invadir México, qué mal me huele. El litio es mexicano, carnal, y es lo que les duele. El litio es mexicano y es lo que más les duele. Y vean el título de esta canción, raza de bronce. ¿Por qué creen ustedes que lo puso de bronce y no de plata o de litio? ¿Por qué no decir raza de litio o raza de oro? Mmm, interesante. Definitivamente sí tiene que ver, obviamente, con los recursos naturales. Pero también siento que puede estar relacionado con el color, ¿no? El color de piel, la raza. Y siento que también si es por bronce, pues su razón es tendrá él, ¿no? Para haber elegido el bronce y no el oro, por ejemplo. Que se podría decir que, entre comillas, tienen colores similares. Véanlo ahí. Véanse de mí, por favor, guarden la canción. En unos años México será una gran nación. Acuérdense de mí, por favor, guarden la canción. En unos años México será una gran nación. Oh, 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 mexicana es mi bandera. Oh, 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 mexicano hasta que me muera. Ya me la estoy aprendiendo. Oh, 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 mis colores y mi tierra. Oh, 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 mexicano al grito de guerra. Que viva mi raza de bronce y que viva toda mi gente mexicana. Acuérdense que un mexicano va a nacer donde se le pegue la gana. Deben de estar orgullosos de haber nacido aquí, en la tierra del maíz. Y que chingue a su madre al que no quiera este país. Y yo soy sieg. Viva la tierra del maíz y que vivamos los hijos del maíz. Aquí estoy yo y me incluyo porque todas nuestras tierras, nuestra historia prehispánica viene del mismo lado, mijos. Venimos del maíz y el que se las quiera dar de más, pues déjenme decirle que lastimosamente no es así. Y para eso es que ya llevan muchos años viviendo en Estados Unidos, en otros países y se creen mejor, de mejor familia, de mejor raza, pues no. Así que estuvo brutal esta canción poderosa, muy patriótica y con las palabras donde las tenía que poner. Mostrándole a los mismos mexicanos y a la gente de afuera de qué están hechos los mexicanos y para dónde van. A mí me ha encantado. Bueno, ustedes me la recomendaron, aquí está a petición de ustedes y gracias a Sieg, Alex García. Por ahí ya lo andamos contactando a ver si lo invitamos al canal. Vamos a ver si él quiere, si se puede. Entonces estaremos ahí a la espera. Así que sin más, también espero que ustedes me puedan apoyar dejándose el like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que los espero en todas mis redes sociales, estoy con Marisa López Colt y recuerden ir al canal de Sieg para que se suscriban, le den like a todos sus videos y lo apoyen. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. 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 Chaito.